Fue un fin de semana... Fue un fin de semana de suturas, aunque poco trascendió. Afortunadamente están las fotos, como prueba irrefutable. En Rivadavia, los candidatos del uñaquismo que compitieron el 14 de mayo, con recelos mutuos, terminaron compartiendo caminata en respaldo de la fórmula uñac-andino. No sucedió espontáneamente, hubo algunos cafés de por medio, pero no fue lo más llamativo. Lo más curioso sucedió en Capital ese mismo sábado por la mañana. El diputado del Frente Grande, el uñaquista Horacio Quiroga, se mostró junto a los candidatos de la otra subagrupación, incluso, se dejó fotografiar junto a Fabián Gramajo y a Leonardo Gioja. Pudo ser una imagen desconcertante. No faltará el que quiera interpretar un viraje político de ocasión. Nada más lejos. Fue parte de este período de suturas. Pasó una semana desde el lanzamiento oficial de Rubén Uñac como candidato reemplazante de su hermano Sergio. El senador hizo un llamado a la unidad en ese discurso de barricada en jerga militante. Claramente, fue mucho más que una expresión de deseo o una simple declamación. La subagrupación fue una bajada de línea. Los elementos se acomodaron rápidamente en esa dirección. Este lunes, en banda ancha, el candidato a vicegobernador, Cristian Andino, interpretó el mensaje de Rubén. Dijo que el llamado a la unidad fue interno para la subagrupación Vamos San Juan. La ley de lemas habilitó a un sinnúmero de candidatos en cada municipio. Cada uno hizo su aporte de votos, pero la competencia tuvo costos también. Quedaron heridas por los roces inevitables. En otro contexto, no se hubiesen visto más las caras después del día de la elección. Para eso se suprimieron las PASO. Para votar una sola vez y punto. Cada uno a lo suyo. Pero el comicio se desdobló por la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Se resolvió lo municipal y hasta la próxima legislatura. Quedando pendiente, nada menos, que la definición de gobernador y vicegobernador. Esto no fue todo. El oficialismo se quedó sin candidato a gobernador y tuvo que reemplazarlo para seguir en carrera. Entonces, guardarse nunca fue opción para los dirigentes territoriales del PJ, del uñaquismo. Aunque ya esté saldada la cuestión municipal, no cabría abandonar el barco a mitad de camino. Sin embargo, subirlos a todos de nuevo después de los ataques cruzados requiere un ejercicio de pacificación. Algo de eso fue lo que se empezó a ver el fin de semana pasado. El sábado, en Rivadavia, compartieron caminatas junto al candidato a vicegobernador, Alejandra Venerando, Marcelo Delgado, Francisco Bebara, el bloquista Walter Vásquez. Ninguno de ellos pudo ganar el 14 de mayo, pero hubo situaciones de tensión que debieron aclarar antes de posar hombro con hombro para escoltar a Andino. Un ejemplo similar se había observado en Rawson, días atrás, donde el intendente electo Carlos Munizaga recibió a Rubén Uñac con ex-rivales internos como Mauricio Ibarra, Marco Sandino, Silvia Pérez y Eduardo Camus. En Uyum sucedió lo mismo el domingo. Estuvieron todos. En Capital será interesante cuando se reúnan Emilio Baistroqui y Carlos Lorenzo. Si es que eso pudiera pasar después de la confrontación descarnada que protagonizaron y la derrota que sufrieron ambos en manos de Susana Lacear. Este lunes en Canal 13 Andino se encargó de separar los tantos. Una cosa es convocar a la unidad a los referentes del uñaquismo y otra muy diferente será llamar a los jiojistas. Esto quedará para después del 2 de julio. Si les toca ganar el comicio provincial, el candidato a vicegobernador se comprometió a mantener diálogo fluido con esa otra expresión justicialista, porque vienen tiempos difíciles. La gobernabilidad estará condicionada a la gestión de los consensos. Entonces, ¿qué hacía el diputado Quiroga con los jioja y con Gramajo el sábado en la peatonal, a la vista de todo San Juan? El legislador del Frente Grande está transitando por otro andarivel, paralelo a lo provincial. Tiene indicaciones, desde su central en Buenos Aires, de trabajar políticamente para la candidatura de Guado de Pedro. Esto implica buscar la confluencia también en la provincia. Como ya se analizó en esta columna, imaginar una lista de unidad en San Juan es bastante difícil. Primero, por la historia de desencuentros entre Sergio Uñac y José Luis Gioja. Segundo, porque ambos inscribieron candidaturas separadas para la gobernación. Y esa confrontación se terminará de resolver el 2 de julio, ocho días después de anotar las listas para senadores y diputados nacionales. ¿Cómo podrían anotar una misma fórmula con un mismo candidato presidencial, si todavía no liquidan la discusión provincial en las urnas? Si todavía no se vota por gobernador. Sería rarísimo, pero no imposible. Andino prefirió abrirse de estas especulaciones. En Canal 13 dijo que es una cuestión que está atendiendo exclusivamente Sergio Uñac. Minutos después, en este mismo programa de televisión, el masista Franco Aranda reconoció que la única manera de confluir en una lista de unidad sería con una conversación previa entre los que tienen que conversar, Uñac y Gioja. Es algo que no ha sucedido. Apenas pudieron acordar el regreso de la ley de lemas, pero no lo hicieron personalmente. Actuaron Roberto Gattoni y Juan Carlos Gioja como voceros de ambos sectores para llegar al laudo, al entendimiento. En apenas 24 horas se relanzará el Frente Electoral para competir en los comicios nacionales. Uñac reunirá a los suyos y a los giojistas también en un acto similar al que ofrecieron cuando se logró conformar San Juan por Todos. Después quedarán míseros 10 días para conciliar candidaturas con un super fin de semana largo de por medio, con la elección a gobernador encima, con un ojo en Buenos Aires, donde se corta la pizza del país. Si algo está claro en medio de este delicado tablero es que hará falta mucha unidad, toda la que se pueda construir, mucha sutura para tanto rencor. Jaque mate.